Ah, por aquí estamos cargando, queridos clientes, por aquí estamos cargando a otro cliente que fue herido. Yo me voy a suscribir, tú te vas a suscribir, te suscribes, me suscribo, nos vamos a divertir. Tú te vas a suscribir, yo me voy a suscribir, me suscribo, te suscribes, esto es diversión. ¿Cómo te llamas en Roblox? Dariel Videojuegos. Trampas, este, en experto. Sí, trampas, 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 trampas. Necesitamos que dos de allá se pasen hacia acá. Vamos a jugar en Ikea. ¿En Ikea? Una escultura de un corcel. Buenas tardes, señores. El día de hoy yo voy a ser su guía por esta hermosa tienda. Por aquí tenemos unos estantes que están completamente vacíos, el logo de nuestra tienda y un par de sillas, unos comedores con una sandía. Aquí tenemos la bodega, que son un par de cajas, una hermosa escultura de un caballo, de un pegaso. Aquí estoy más seguro, yo creo. ¿Dónde está Perrrolol? Perrrolol, Perrrolol, Perrrolol. Hola, Perrrolol. Hola, hola, hola. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Que si llegan a romper una puerta, nosotros podemos salir volando por acá. ¿Cómo aquí? Por aquí estamos cargando. Queridos clientes, por aquí estamos cargando a otro cliente que fue herido. Messi. Este se llama Messi. Estoy seguro que Messi es el nombre que más gente se quiere poner. O de los nombres que más gente se quiere poner. Pero ya no pueden. Por culpa de Messi. Imagínate, si Messi quiere jugar Roblox, ya no se va a poder poner Messi. Se tendría que poner algo así como... Messi, oficial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oficial Messi. Hay dos perros Oye, ese perro no es el de When I meet you in the summer No Eso, perro no, perro no Tiene la camisa de Ronaldo Perro no es el CR7 Perro no es CR7 Por ahí vi la langosta azul Perro no es CR7 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 ¿Ustedes qué prefieren? ¿A Messi o a Cristiano Ronaldo? Ya sé Si prefieren a Messi Denle like a este video Y si prefieren a Cristiano Ronaldo Suscríbanse Eso es lo que siempre dicen en los videos Suscríbanse Así que si prefieres a uno Suscríbete y dale like Y si prefieres al otro Suscríbete y comenta El mapa de Ikea está padre El mapa de Ikea está padre Y si puedes hacer un poco de parkour Creo que en todos ¡Ahí viene el Sans! Ahí estaba Sans Y este Y Freddy Oye Se pueden dar la vuelta por aquí Vamos Perro LOL Hace falta poner una pared aquí Ahí está Alfredo Yo Ahí está Alfredo ¡Alfredo! Hay un Freddy Un gato Un Sans Y un Amogus Vamos Vamos Ayuda por favor Ayuda 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 por favor Ayúdame Perro LOL También está abajo Ayuda por favor Perro LOL Perro LOL Oye Dariel Si presionas la tecla I Puedes cambiar La visión del personaje Oh La tecla I I No Uno Tampoco ¿Qué? O L No sé Tan ¡No! Ahí está el Sans Y también venía el de Turururu ¡Miren! Ahí está El de Y Freddy Vamos Ayúdame por favor Pan 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 Me Casi me quedo buggeado Y casi me Matan ahí ¡No! ¡Sans! ¡No! No Morí Desgraciadamente Sans Me mató ¡No! Evade está padre Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Yo creo que ahora Se va a convertir En uno de mis Juegos favoritos Del Roblox Sí está pro Evade está Super pro ¿Por dónde está La escalera Para subir? Ronda especial Impostor ¿Soy un impostor? ¿O hay un impostor? De todos ustedes Este Hay un impostor Ok Hay un impostor Entonces O sea que no me No me debo De confiar De nadie No debo De rescatar A nadie En esta ronda Prácticamente No Escucho un sonido De las cuevas De Minecraft De los sonidos De Ultratumba ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Oh Pam, 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 pam Ah, creo que por eso Me teletransportaban Creo que ahorita Teletransporté a alguien Lo confundí ¿Así de qué? Oler O algo así Creo que se llamaba Teletransporté a alguien 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 Dije que no iba a rescatar a nadie, pero lo intenté. Pero no, estaban muertos. Este sí. ¿O no? ¿No lo puedo ayudar? O yo soy el impostor. No sé. ¡Ah, mongus! A ver. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, Dariel! ¡Corre! No puedo salvar a nadie. ¿Qué pasó aquí? Gané, ¿no? Progreso de la misión especial 50%. ¡Gané! ¡Wow! A ver, ahora sí. Este. Vamos aquí. Estación. Esta se ve padre. Salas traseras. Los backrooms hay. Voy a abrir esas puertas. Para que sea más fácil. ¡Ajá! Y vamos. ¡Guau! 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 ¡Ah! ¡Me maté la boca del lobo! ¡Guau! Ayuda, por favor. Necesito ayuda. No sé si ya sea... No sé si ya sea muy tarde. Dile a mamá que la quiero. ¡Ah, mira! Me salvé. ¡Uy! Que eso no es el... ¡Pen, pen, 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 pen! ¿Perrolol murió? ¡No! ¡Perrolol! ¡No, perrolol! ¡No! ¡No, perrolol! No puedo ayudar. Mr. Beast Murió. ¡Guau! Hay un Bob Esponja. ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Ah, mira! Estamos en una zona segura. ¡Tun, tun! Turun, tun, 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 turun, tun! Ya sé. Ya sé. Me caí. Me caí. Me caí. Acá están las escaleras. ¿No se pueden subir por aquí? No sé ¡Hola, perrolol! ¡Hola, perrolol! Me caí Corre 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 ¿Sí? ¿Ya? Oh, bueno Chiquitines Estuvo Pro Ahora Evade es uno de mis juegos favoritos de Roblox Yo me voy a suscribir Tú te vas a suscribir Te suscribes, me suscribo Nos vamos a divertir Tú te vas a suscribir Yo me voy a suscribir Me suscribo, te suscribes Esta es diversión Instagram, video buíte Erra ngomé No hay más No hay más Gedan No hay más Te de este 보내� Matt No hay más En esa ocasión